Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días estudiantes de primero y segundo de secundario. Estoy muy contento de volver a encontrarnos. Te saluda Iván, tu profesor de desarrollo personal, ciudadanía y cívico. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula, presta atención, valoramos la importancia de nuestras potencialidades y el uso del tiempo libre en nuestro proyecto de vida. Tiene la finalidad de contribuir al desarrollo del producto de la primera experiencia del mes de noviembre, el cual es bosquejo del plan de vida que considere nuestras potencialidades y limitaciones personales para el logro de nuestras metas. Repetimos el producto de la primera experiencia del mes de noviembre, bosquejo del plan de vida que considere nuestras potencialidades y limitaciones personales para el logro de nuestras metas. Ahora, tengamos presentes nuestras recomendaciones. Lávate las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Es la manera más efectiva de prevenir el contagio. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza, quien será tu apoyo durante el presente programa. No olvides tener a la mano, papiceros, hogas de papel para tomar apuntes, mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realices los archivarás en tu portafolio. Recuerda, los apuntes y trabajos que realices los archivarás en tu portafolio. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Ahora, te invitamos a prestar atención a los siguientes testimonios. Atentos, por favor. Hola amigas y amigos, soy Arianna y tengo 12 años. Mi institución educativa queda en el distrito de Marca, provincia de Recuay, región de Ancash. Les quiero compartir de lo que soy capaz de hacer en esta etapa de mi vida, la adolescencia. Por ejemplo, antes solo escuchaba y repetía las explicaciones que me daban mis padres y profesores acerca de lo que ocurría en la vida, la historia, entre otros. Ahora, puedo explicar por qué las personas entran en conflicto o por qué sobre el costo de los productos de pan llevar. O la causa de por qué las personas se enferman. Para explicarlo, me apoyo en mi nuevo repertorio de palabras, pues mi vocabulario se ha incrementado enormemente. Esto es maravilloso, pues puedo pensar, analizar, sintetizar, ser más crítica, aprender más cosas que antes de manera autónoma, tomar mis propias decisiones basadas en los mejores argumentos, como por ejemplo, formular mis metas personales ahora y en el futuro sin descuidar los asuntos del presente. Hola amigas y amigos, soy Jorge y tengo 12 años. Mi institución educativa queda en el Sucra y Acucho. Al igual que Ariana, soy un adolescente. Antes no era posible explicar de dónde venía el agua del canal, o cómo hacer para regar determinadas parcelas y otras no, o cuánto tiempo deben de regarse en el día para que todas las parcelas se rieguen. Hoy eso es posible. Puedo explicar con facilidad de dónde viene el agua del canal, formular probables soluciones para hacer más eficientes regadíos de las plantas, y hasta construir canales para asegurar un uso más responsable sin ayuda de mis padres, a quienes les cuento lo que puedo hacer y aconsejo cuando me lo permiten. Puedo resolver problemas complejos de matemáticas sin dejar de atender las responsabilidades en las que colaboro en casa. Ahora siento que puedo formular o tener una visión más clara de mi futuro. Hacer un mejor uso de mi tiempo libre para lograr las metas que me he trazado. ¿Qué te parecieron estos testimonios? ¿Cuál es el tema principal de estos diálogos o testimonios? ¿Te sucede lo mismo que Ariana o Jorge? ¿Por qué? ¿De qué manera nuestras potencialidades como adolescentes y el uso adecuado del tiempo libre nos ayudan a formular nuestro proyecto de vida? ¿Es importante esta acción? ¿Por qué? ¿Bien? Ese es justamente el propósito de aprendizaje el día de hoy. Reflexionarás, identificarás, explicarás y valorarás la importancia de algunas potencialidades como adolescente y el uso adecuado del tiempo libre para el desarrollo del proyecto de vida. Este aprendizaje contribuirá a que culmines la elaboración del bosquejo de plan de vida que consideren nuestras potencialidades y limitaciones personales para el logro de nuestras metas. Lo cual te ayudará a construir y ejercer una mejor ciudadanía en beneficio de tu familia y comunidad. Para lograr nuestro propósito, realizaremos las siguientes actividades. Volveremos a escuchar y recordar los testimonios de Ariana y Jorge para identificar, explicar y valorar algunos cambios cognitivos inherentes a la adolescencia y que se constituyen potencialidades que favorecen el desarrollo del proyecto de vida. Luego, analizaremos y valoraremos la importancia del uso del tiempo libre para el desarrollo del plan de vida. Y por último, elaboraremos nuestra lista de oportunidades que nos brindan los cambios del pensamiento y el uso adecuado del tiempo libre para el proyecto de vida. Estas son las actividades a través de las cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Ahora, identificaremos, explicaremos y valoraremos algunos cambios cognitivos inherentes a la adolescencia y que se constituyen en potencialidades que favorecen el desarrollo del proyecto de vida. Seguro te has preguntado, ¿qué son los cambios cognitivos? Veamos la respuesta. Los adolescentes no solo tienen una apariencia diferente de los niños más pequeños, sino que también piensan y hablan de manera distinta. La velocidad con la que procesan información sigue aumentando. Aunque en cierto sentido su pensamiento aún sigue en proceso de desarrollo, muchos son capaces de adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar juicios morales complejos, además de poder hacer planes más realistas para el futuro. Los adolescentes entran en lo que Piaget denominó el nivel más alto del desarrollo cognoscitivo, es decir, cuando perfeccionan la capacidad del pensamiento abstracto. Por ejemplo, ahora eres capaz, como Ariana y Jorge, de visibilizarte de aquí a 20 años, cuando tengas más de 30 años de edad. Esto es una abstracción. Este cambio cognitivo, por lo regular alrededor de los 11 años, les proporciona a los adolescentes una forma nueva y más flexible de manipular la información. Ya no están restringidos al aquí y ahora, sino que pueden entender el tiempo histórico y el espacio. Pueden utilizar símbolos para representar otros símbolos, por ejemplo, hacer que la letra X represente un número desconocido. Y por consiguiente, pueden aprender álgebra, física, química, entre otros. Pueden apreciar mejor las metáforas y alegorías, y por ende encuentran más significados en la literatura. Pueden pensar en términos de lo que podía ser y no solo de lo que es. Pueden imaginar posibilidades, informar y probar hipótesis. Los cambios cognitivos nos permiten comprender, analizar, identificar, explicar lo que nos rodea, y ello nos permite una mejor perspectiva del mundo, lo que a su vez nos permite formular nuestro plan de vida. ¿Cuáles son los cambios del pensamiento que son una oportunidad para el desarrollo del proyecto de vida? ¿Cuáles son los cambios cognitivos que son una oportunidad para el desarrollo del proyecto de vida? Veamos tres de ellos. Aparición del pensamiento formal, el incremento de la capacidad de atención selectiva, y la metacognición. ¿Qué significa? A. Aparición del pensamiento formal. Aquí los sujetos desarrollan la capacidad de abstracción y de hipotetizar. ¿Y qué significa esto? Pues, se razona no solo sobre lo real, sino sobre lo posible. Lo real es solo una parte de lo posible. Ejemplo, Tu proyecto de vida. Sobre el razonamiento hipotético-deductivo, es la base del conocimiento científico. Aquí, el adolescente se aleja del ensayo y error, y de la manipulación directa de los objetos, lo que caracteriza a los niños. En la adolescencia, existe la capacidad de formular distintas hipótesis para explicar un fenómeno y pasar luego a comprobarlas, como es el caso de Jorge y lo que hacen las parcelas de su familia. También hablamos del carácter proposicional del pensamiento. Significa que el adolescente emplea afirmaciones o enunciados y que contienen datos para explicar, afirmar o negar determinados hechos. Por ejemplo, la argumentación que tú empleas para explicar lo que quieres hacer como proyecto de vida a tus padres, lo cual también es el caso de Ariana y Jorge. B. Incremento de la capacidad de atención selectiva. Es poder centrarse en una tarea que requiere concentración, sin distraerse por lo que ocurre alrededor. También implica el incremento de su repertorio de estrategias de memoria, o incremento de la memoria. C. Metacognición. Es la capacidad que tienen las personas de autorregular su proceso de aprendizaje, lo cual hace posible que los adolescentes puedan gestionar su aprendizaje de manera autónoma. Ejemplo, Ariana se da cuenta de que debe mejorar su capacidad de analizar y sintetizar para mejorar cuando realiza una explicación, una argumentación o la demostración de sus ideas. ¿Por qué son importantes estos cambios cognitivos? ¿Qué dicen estudiantes de primero y de segundo? Veamos. La adolescencia ofrece oportunidades para crecer, no solo en relación con las dimensiones físicas, sino también cognitivas y sociales, entre otros aspectos, lo cual nos permite comprender el mundo de manera diferente y más completa, trazarnos metas de aprendizaje de manera autónoma, formular explicaciones basadas en nuestras propias indagaciones, ser críticos, trazarnos metas lo más sinceras respecto a lo que queremos en nuestra vida, a corto, mediano y largo plazo. Y también nos compromete, nos motiva con aquello que nos gusta y queremos lograr en el futuro. Ahora analizaremos y valoraremos la importancia del uso del tiempo libre para el desarrollo del plan de vida. Pero, ¿qué es el tiempo libre? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué dicen estudiantes de primero y de segundo? ¿Qué es el tiempo libre? A diferencia del tiempo de trabajo, relacionado a las labores domésticas, académicas y profesionales, el tiempo libre es aquel que está asociado a actividades de desarrollo personal, culturales, psicológicas, tecnológicas, relacionales, de creatividad, información y formación. Pero, ¿qué importancia tiene el uso adecuado del tiempo libre para nuestro proyecto de vida? ¿Qué importancia tiene el uso adecuado del tiempo libre para nuestro proyecto de vida? La importancia del tiempo libre radica en cómo es utilizado y cómo aporta al desarrollo humano. Es necesario valorar nuestro tiempo libre a través de la práctica de un oso consciente, crítico, autónomo y adecuado a los gustos y anhelos de nuestro bienestar, que vaya más allá del consumismo y la alienación y contribuya a nuestro máximo desarrollo. Entonces, en ese sentido, el tiempo libre dedicado a la reflexión e identificación de nuestras potencialidades, lo que nos gusta hacer, aquello para lo que somos buenos, el establecimiento de nuestras metas, es decir, nuestro proyecto de vida, es un tiempo que contribuye a nuestro máximo desarrollo. Ahora, elaboraremos nuestra lista de oportunidades que nos brindan los cambios cognitivos y el uso adecuado del tiempo libre para el proyecto de vida. Entonces, ¿qué oportunidades nos brindan los cambios cognitivos y el uso adecuado del tiempo libre? ¿Qué dicen estudiantes de primero y segundo de secundaria? Veamos unas respuestas. Estudiantes de primero y segundo de secundaria. Sobre el cambio cognitivo o la aparición del pensamiento formal. ¿Qué oportunidad nos ofrece la aparición del pensamiento formal en el proyecto de vida? ¿Qué oportunidad nos ofrece la aparición del pensamiento formal en el proyecto de vida? ¿Qué dicen estudiantes de primero? Excelente. Podemos establecer con claridad nuestras metas al 2021, al 2026, cuando concluyamos la secundaria, y para cuando tengamos 30 años de edad. Estudiantes de segundo, estudiantes de segundo, sobre el cambio cognitivo, razonamiento hipotético-deductivo. ¿Qué oportunidad nos ofrece el pensamiento hipotético-deductivo para nuestro proyecto de vida? Nos permite establecer probables metas del proyecto de vida, verificarlas, comprobarlas, así como los potenciales pasos que se deben dar para alcanzar estas metas. Estudiantes de primero, sobre el cambio cognitivo, incremento de forma significativa su atención selectiva. ¿Qué oportunidad nos ofrece el incremento de forma significativa de la capacidad de atención selectiva para el proyecto de vida? Estudiantes de primero, estudiantes de primero, muy bien. Nos permite sentir... Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenos días estudiantes de primero y segundo de secundario. Estoy muy contento de volver a encontrarnos. Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívico. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula, Presta atención, valoramos la importancia de nuestras potencialidades y el uso del tiempo libre en nuestro proyecto de vida. Tiene la finalidad de contribuir al desarrollo del producto de la primera experiencia del mes de noviembre. El cual es, bosquejo del plan de vida que considere nuestras potencialidades y limitaciones personales para el logro de nuestras metas. Repetimos, el producto de la primera experiencia del mes de noviembre. Bosquejo del plan de vida que considere nuestras potencialidades y limitaciones personales para el logro de nuestras metas. Ahora, tengamos presentes nuestras recomendaciones. Lávate las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Es la manera más efectiva de prevenir el contagio. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza, quien será tu apoyo durante el presente programa. No olvides tener a la mano copiceros o gas de papel para tomar apuntes. Mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realices los archivarás en tu portafolio. Recuerda, los apuntes y trabajos que realices los archivarás en tu portafolio. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Ahora, te invitamos a prestar atención a los siguientes testimonios. Atentos, por favor. Hola amigas y amigos, soy Arianna y tengo 12 años. Mi institución educativa queda en el distrito de Marca, provincia de Recuay, región de Ancash. Les quiero compartir de lo que soy capaz de hacer en esta etapa de mi vida, la adolescencia. Por ejemplo, antes solo escuchaba y repetía las explicaciones que me daban mis padres y profesores Acerca de lo que ocurría en la vida, la historia, entre otros. Ahora puedo explicar por qué las personas entran en conflicto o por qué sobre el costo de los productos de pan llevar. O la causa de por qué las personas se enferman. Para explicarlo, me apoyo en mi nuevo repertorio de palabras. Hola amigas y amigos, soy Jorge y tengo 12 años. Mi institución educativa queda en el Sucra y Acucho. Al igual que Arianna, soy un adolescente. Antes no era posible explicar de dónde venía el agua del canal, o cómo hacer para regar determinadas parcelas y otras no. O cuánto tiempo deben de regarse en el día para que todas las parcelas se rieguen. Hoy eso es posible. Puedo explicar con facilidad de dónde viene el agua del canal, formular probables soluciones para hacer más eficientes regadíos de las plantas, y hasta construir canales para asegurar un uso más responsable sin ayuda de mis padres, a quienes les cuento lo que puedo hacer y aconsejo cuando me lo permiten. Puedo resolver problemas complejos de matemáticas sin dejar de atender las responsabilidades en las que colaboro en casa. Ahora siento que puedo formular o tener una visión más clara de mi futuro, hacer un mejor uso de mi tiempo libre para lograr las metas que me he trazado. ¿Qué te parecieron estos testimonios? ¿Cuál es el tema principal de estos diálogos o testimonios? ¿Te sucede lo mismo que Ariana o Jorge? ¿Por qué? ¿De qué manera nuestras potencialidades como adolescentes y el uso adecuado del tiempo libre nos ayudan a formular nuestro proyecto de vida? ¿Es importante esta acción? ¿Por qué? ¿Bien? Ese es justamente el propósito de aprendizaje el día de hoy. Reflexionarás, identificarás, explicarás y valorarás la importancia de algunas potencialidades como adolescente y el uso adecuado del tiempo libre para el desarrollo del proyecto de vida. Lo vuelvo a repetir. Reflexionarás, identificarás, explicarás y valorarás la importancia de algunas potencialidades como adolescente y el uso adecuado del tiempo libre para el desarrollo del proyecto de vida. Este aprendizaje contribuirá a que culmines la elaboración del bosquejo de plan de vida que considere nuestras potencialidades y limitaciones personales para el logro de nuestras metas. Lo cual te ayudará a construir y ejercer una mejor ciudadanía en beneficio de tu familia y comunidad. Para lograr nuestro propósito, realizaremos las siguientes actividades. Volveremos a escuchar y recordar los testimonios de Ariane y Jorge para identificar, explicar y valorar algunos cambios cognitivos inherentes a la adolescencia y que se constituyen potencialidades que favorecen el desarrollo del proyecto de vida. Luego, analizaremos y valoraremos la importancia del uso del tiempo libre para el desarrollo del plan de vida. Y por último, elaboraremos nuestra lista de oportunidades que nos brindan los cambios del pensamiento y el uso adecuado del tiempo libre para el proyecto de vida. Estas son las actividades a través de las cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Ahora, identificaremos, explicaremos y valoraremos algunos cambios cognitivos inherentes a la adolescencia y que se constituyen en potencialidades que favorecen el desarrollo del proyecto de vida. ¿Seguro te has preguntado qué son los cambios cognitivos? Veamos la respuesta. Los adolescentes no solo tienen una apariencia diferente de los niños más pequeños, sino que también piensan y hablan de manera distinta. La velocidad con la que procesan información sigue aumentando. Aunque en cierto sentido su pensamiento aún sigue en proceso de desarrollo, muchos son capaces de adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar juicios morales complejos, además de poder hacer planes más realistas para el futuro. Los adolescentes entran en lo que Piaget denominó el nivel más alto del desarrollo cognoscitivo, es decir, cuando perfeccionan la capacidad del pensamiento abstracto. Por ejemplo, ahora eres capaz, como Ariana y Jorge, de visibilizarte de aquí a 20 años, cuando tengas más de 30 años de edad. Esto es una abstracción. Este cambio cognitivo, por lo regular alrededor de los 11 años, les proporciona a los adolescentes una forma nueva y más flexible de manipular la información. Ya no están restringidos al aquí y ahora, sino que pueden entender el tiempo histórico y el espacio. Pueden utilizar símbolos para representar otros símbolos, por ejemplo, hacer que la letra X represente un número desconocido. Y por consiguiente, pueden aprender álgebra.